Como saben, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Informe Anual de Monitorización del Discurso de Odio en Redes Sociales del año 2023, que ha elaborado el OBERACSE, que como saben es el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, adscrito al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Quiero destacarles esta mañana algunos de los principales resultados de este informe. Los niños y las niñas y los jóvenes migrantes no acompañados son presentados en las principales redes sociales como una amenaza para la sociedad. De hecho, el 45,5% del discurso del que son objeto se les vincula directamente con la inseguridad ciudadana, un 65,09% de los contenidos de los discursos se dirige hasta ese grupo de personas y se utiliza un lenguaje agresivo explícito contra ellos, concretamente en un 52% de los casos. Estos datos resultan especialmente alarmantes. Al agravio que ya de por sí supone un discurso racista y de odio contra la población migrante, en estos casos no debemos pasar por alto de que estamos hablando de niños y niñas sin la tutela de sus progenitores o familiares y en una situación que están de extrema vulnerabilidad. Como ven, este informe alerta de que los reportes del potencial discurso de odio que hace la ciudadanía como usuarios normales tienen pocas posibilidades de ser retirados. Quiero destacar que el Oberaxe mantiene una relación de colaboración con las plataformas de Internet para compartir hallazgos y contribuir a su moderación de contenidos. Pero desde aquí quiero apelar a una colaboración que tiene que ser aún más extensa para actuar de forma implacable contra estos discursos.